¡Ay! ¡Está contando! ¡Van, ven! ¡Préstame el bolso! Bueno, vamos a hacer el bolso. Bueno, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Vamos a solamente quitarle tres minutitos de su tiempo. Tenemos entendido que esos parisigas son algo que está muy, muy, muy complicado porque, pues, nos ha aumentado la sedentabilidad de acuerdo a la impaciencia que tenemos en estos mismos. Ustedes mismos ven cómo se adelantan los carros entre ellos. Todos vienen de lejos. Los jóvenes, ¿dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Montería. ¿Los jóvenes dónde vienen? ¿Los jóvenes, dónde vienen? ¿Las dólares? ¡Las dólares! ¡Las dólares! ¡Las dólares! Es lejísimos. Ustedes me imagino que se están viendo el viaje un poquito entorpecido por el cuento de los reparos en la vía. Esto es cuestión de paciencia. Se les invita sobre todo al respeto por las normas de clánsito. No es nada más, muy fácil cumplir. Tener mucha paciencia en los parisigas que son trabajo que al final es el pro de la mejora del país. solamente es eso, invitarlos en cuanto a señalización vamos a respetar lo que son las normas de tránsito también tenemos otra información de acuerdo a algo comentarles también que desde la concesión estamos promoviendo una campaña que se llama Yo doy día a la vía el cual busca informar a los usuarios de la vía acerca de los animales más atropellados que se encuentran en la carretera estamos difundiendo una información donde está un ranking de los animales que se encuentran más atropellados y la idea es que empecemos a tener buenas prácticas al momento de conducir para que cuando veamos un animalito en la vía detengamos el automóvil o hagamos precaución a las señalizaciones que se encuentran a lo largo del corredor vial entonces que pasa por ejemplo con esto nosotros hemos visto los animales en la vía a lo mejor uno siempre piensa con tal de no estrellarme o no asientarme entonces mejor le paso por encima no es lo correcto lo correcto es que si lo estamos viendo a distancia obviamente que no coloquemos nuestro riesgo nuestra integridad pues le vamos a dar la velocidad para poder darle pase a ellos no tratar de pasarle por la mitad porque ellos se asustan y lo que van a dar es brincar a las llantas esa es la invitación que les estamos haciendo el día de hoy entonces muchísimas gracias a ustedes les voy a dar solamente a los que salen aquí hoy tenemos un juego pueden verlo allá en toda la esquina solamente van a... aquí no, no, aquí en esta esquina entonces solamente los dos conductores ¿quién los conductores? ¿dónde están los conductores? hay uno, dos, listo para todos les vamos a dar hoy un recuerdo pueden escoger un solo recuerdo se van a llevar un dulce también para sus casas pero el conductor el que adivine va a llevar el que de los que adivine los dos conductores que adivine de los tres se va a llevar un elemento de cada una cosa listo incluyendo los pasos bueno, solamente si adivina la señal de tránsito que está ahí, ¿no? el juego consciente hay 16 ítems ustedes nos van a indicar el número que ustedes más recuse va a aparecer una tarejetita si aparece una señal de tránsito ustedes deben identificar a qué corresponde ese señal o el mensaje que nos quiere dar entonces estamos contigo el uno esta es la señal la vemos mucho en nuestro corredor vial tú le vas a indicar qué significa ese es para darle paso a ahí exacto pero vamos a ponerle un nombre a este señor que está aquí que es el auxiliar de tránsito o es el controlador o es el bandereta esto lo encontramos y lo van a ver a lo largo de todo el corredor este es efectivamente el compañero acá que identificó ah, que identificó a la señal de tránsito bueno, inmediatamente se le dan los detalles la otra persona que es el señor de la gondera este es un mensajito tú me lo vas a ayudar a leer y me vas a indicar qué mensaje nos da a todo el equipo que estamos ahí ahorita solo tienes una vida y no eres a prueba de todo no eres a prueba de todo mando por la disco porque solo solo tienes una vida o sea, no puedes perderla solo tienes vida entonces, tenemos no podemos perder la vida podemos perder un minuto en la vida más no la vida en un minuto exacto entonces, la invitación ahorita es un recorrido lo importante es que lleguen a su destino pero que lleguen aquí hay que tener cuenta que con nosotros es súper fácil ganar yo entiendo que están perdiendo tiempo pero están ganando premios el chico de rojo también ¿no? ¿y quién es el último conductor que acaba de participar? ¿quién es el último conductor que participa? nadie el dulce de semana santa nosotros nos deseamos un feliz viaje bueno, antes de que se vaya por favor una fotito aquí entre todos altre no 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 ừ